Desesperados por la toma de la Universidad Michoacana, que llegó a su octavo día, estudiantes que no están de acuerdo con el movimiento de la CUL comenzaron a organizarse para tomar clases extramuros. La mayoría de los profesores están dispuestos a dar clases a sus alumnos. Los universitarios se reúnen en diversos lugares de la ciudad para continuar con sus clases. En contraste con los manifestantes, que permanecían acostados envueltos en cobijas, desde temprana hora, los alumnos comenzaron a llegar a las inmediaciones de sus escuelas para trasladarse a tomar clases a otro sitio. A ocho días de que se mantienen tomadas las instalaciones de Ciudad Universitaria, así se tejen las historias. Mientras adentro, unos se mantienen recostados, sin preocupación alguna porque las clases continúen afuera. Algunos grupos de estudiantes se han comenzado a reunir para que los profesores les den clases extramuros, ya que con la finalización de este año podrían perder lo que ellos llaman su ciclo escolar. Los estudiantes hacen un llamado a los paristas para que tomen conciencia y no sigan afectando sus intereses. Ahorita más que nada por los exámenes. Por ejemplo, en mi facultad vamos por año y se nos hace más pesado que si toman en los exámenes finales ya es muy pesado ponernos a estudiar y más si está tomada ya no nos da chance a estudiar. ¿En primero apenas? Sí, cuatro años. Los jóvenes afectados pidieron a los paristas que piensen en ellos y en cómo estas tomas afectan sus clases. Es básicamente que estamos perdiendo muchas clases y que también piensen en los demás jóvenes, que todos los movimientos que ellos hacen también nos afectan a nosotros. O sea, hay una dinámica totalmente en desorden. Hasta este miércoles, la coordinadora de universitarios en lucha no ha dado visos de respetar los acuerdos pactados con el gobierno estatal y municipal para liberar las instalaciones de la máxima casa de estudios de Michoacán. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.